www.feyyaz.com de hecho en la batuta una vez mataron el pan compré una etiqueta roja que se lo regalé hace como dos semanas así para que fuera tomando un coluca y todos los cometes loco, el otro día cero caña eso es lo bueno de tomar buen comete hay que tomarte lo bueno no 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 ¡Suscríbete! Mira, acá hay una guayadita con el suelo, pero... No sé, una bolsita. ¡Ah, acá está! ¡Suscríbete! ¡Puro carajo! ¡Están sueltos abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, déjame un poco! ¡No vas a cagó! ¡Nada de nada de nada! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.